Mi nombre es Antonio Grimau y estoy acompañado por gente a quien invité a conocer mis humildes obras en pintura. Los invito a que veamos algunas de ellas. Esta, por ejemplo, yo considero que es uno de mis primeros trabajos y, curiosamente, a esta técnica volví después de mucho tiempo, porque este tipo de trabajos fue lo que me empezó a interesar hacer. La idea respecto de la pintura siempre fue jugar con el color y la forma. No me interesa lo figurativo, no soy pintor paisajístico, no. Este tipo de cosas que se ven concretamente acá, que es, insisto, jugar con la forma y el color. Pintar los estados de ánimo. Pongo música, lo que aparece, lo que me sugiere la música y mi estado de ánimo lo voy reflejando. Durante la pandemia, esta pasión por la pintura, que me sirvió como cable a tierra maravilloso, porque puso toda mi energía y la falta de actividad en lo mío, en la actuación, hizo que, bueno, me refugiara en mi casa y empezara a meterle patas, más que nunca, a la pintura. Este otro trabajo fue un homenaje a mi hija, Antonia, que me llevó largos meses, con una técnica cuadriculada, podría ser, en donde quise reflejar a Antonia, mi amada hija. Y ella fue la que me sugirió que publicara mis trabajos y que hablara de la posibilidad de venderlos. Cosa que a mí nunca se me hubiera imaginado, tal vez por, no sé, cierto pudor. Y, bueno, se dio que alguna gente se interesó y que llegó a comprar. Este, por ejemplo, tiene una pequeña historia, porque yo vi la foto de mi querido amigo Fede Sales. Me encantó la foto y me dio mucho trabajo y me dio mucha satisfacción lograr cierta transparencia que nunca había podido lograr. Van apareciendo cosas que lo sorprenden realmente a uno, porque decís, yo nunca voy a poder hacer tal pintura, tal obra. Y van apareciendo cosas que sí, que con trabajo se logran. Este es un betegolf que me apasiona desde que era chico, de modo que lo ejerzo. Todo lo que tenga que ver con el fútbol me apasiona, yo jugué mucho al fútbol, ahora ya no puedo hacerlo, así que es igual que te voy. Este también me interesa contar, que fue un dibujo que hizo Antonia a sus tiernos 5 o 6 años, en chiquitito. Y me pareció interesante esta cosa abstracta que apareció, que queda a juicio del espectador, darle un sentido. Todos los cuadros que uno genera tienen un pedacito de alma del pintor. Y yo creo firmemente en eso. Yo creo que en la expresión final hay un pedacito del estado de ánimo y de lo que pasa en el alma de uno. Y yo creo que en la expresión final hay un pedacito de alma del pintor. Y yo creo que en la expresión final hay un pedacito de alma del pintor.